Muy buenas a todas las personas que nos siguen a través de Multimedios Cristo Rey. Concluye el torneo dedicado a los padres, organizado por la directiva del Complejo Deportivo y Cultural Puerto Isabela, el cual tuvo una especial dedicatoria al empresario David Puntiel. En el primer juego, el equipo de los Unidos de Cristo Rey venció 7 carreras por 3 al equipo de los Castillos. El lanzador perdedor fue Manuel David Lorenzo y por los Unidos obtuvo la victoria Ramón Soriano. En el segundo encuentro, el equipo de los Unidos derrotó por la vía del knockout al equipo de los Parceros, 14 carreras por 3. El lanzador derrotado fue Carlos Brito y el lanzador ganador fue Ventura Mosquea, logrando así, con esta importante victoria, obtener el campeonato de dicho torneo. El segundo lugar del torneo fue obtenido por el equipo de los Parceros, quienes lograron derrotar al equipo de los Castillos, 11 carreras por 9. El lanzador ganador fue Carlos Brito y por el equipo derrotado, el perdedor fue Manuel David Lorenzo. El jugador más valioso fue Wilfredi Durán, del equipo de los Unidos. Y el lanzador más valioso fue Ramón Soriano, también del equipo de los Unidos. En este momento, vemos las fílmicas de la entrega del trofeo de campeón al equipo de los Unidos, entregado por el directivo del Complejo Deportivo y Cultural Puerto Isabela, Massimo Nova, y por el homenajeado David Puntiel. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Sigan Multimedios Cristo Rey.